¡Abrimos el pase de lo que pase de los viernes con Ernesto Tenenbaum! ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué semana, no? Gran semana para Milenio. La semana más feliz. Después de la semana pasada, que fue un desastre, y venía de golpazo, 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 que subía el riesgo país, que subían los dólares, que le votaba la mitad, el dos tercios de diputados, de repente esta semana renació. Lo que puede querer decir... Están los abrazos, aparte con Biden, con la remató, con eso, con Meloni, con todo. El swap con China, la aprobación de la ley Bases. La caída de la inflación. Y el 4,2 de inflación. Claro, ni hablar, ni hablar. Todo se puede complejizar, pero si tuve que decir qué pasó esta semana con Milenio, esta semana le fue bien. Es la mejor semana, para mí, de los últimos meses, sin duda. Sí, sí, venía a los tumbos y ahora tuvo 3 o 4 noticias positivas. Sí, sin duda. Bueno, después hay que ver cuánto de eso se cristaliza, lo decíamos al charlamo ayer Melcoñán, cuánto de eso implica que el plan económico se endereza. No, por eso, todo se puede complejizar, pero uno tiene... Pero sin esto, imagínate qué hubiera pasado si no lograba aprobar la ley Bases. La ley Bases, o si la inflación era del 7%, o si no reglaba el swap con China, que es lo central de esta historia, porque eso te desbalancea. Claramente. Y después pensaba, además de Milenio, hay algunos nombres del gobierno que han adquirido todavía más volumen que el que tenían. Franco, sobre todo Franco. Y Victoria Villarroel, me parece. Victoria Villarroel, que de pronto desempata, tranquilamente tuvo su minuto de gloria ahí, que casi te mete un discurso, por cierto, que no debería haber hecho, pero bueno, está claro que ahí tenés una referencia política. Yo te voy a decir una teoría que tengo, pero que me equivoque. A ver. Yo opino mucho de los detalles que me llaman la atención, pero por eso es teoría. Victoria Villarroel, cuando habló, no lo nombra él. Es algo que me llama... ¿Viste cuando vos detalles? Por ejemplo, detalle de la sesión. En un momento, Mayans, ahora vuelvo a Victoria Villarroel, habla de todas las veces que los planes neoliberales fracasaron. Esto va a fracasar como fracasó la Revolución Libertadora, dice, fracasó Nganía, fracasó la dictadura y fracasó Macri. No lo mete a Mene. Exacto. Yo dije, te faltó uno. Hubiera dicho cabal o aunque sea. Claro. El gordo se salteó, nada, 10 años. Un pequeño detalle. Son 10 años y 10 años manejados por el peronismo. Se supone que, por lógica, un vicepresidente, cuando dice yo voto por la patria, la juventud, el futuro, dejar atrás... No, no, yo por eso te digo. No lo nombro. No, ¿por qué yo, 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 yo? Ella, en cambio... Hay una idea de construcción personal ahí. Él, en cambio, cuando ella vota, pone fotos con ella. Yo veo eso y digo, la tiene en la mira de acá a la China. Él ve esas cosas, Karina, ni te digo, y está obligado a tener una relación buena... ¿Y qué te parece? ...por cuatro años. Porque ayer no solo votó, también estuvo operando esta semana para... Sí. Porque pasó de todo. La verdad que esta ha sido una ley que se conquista con todos los vicios de la política tradicional, hasta el punto que eso es lo de Krexel, es entregar una embajada, nada más ni nada menos. Se entregaron un montón de cosas, ¿eh? Cuando vos ves... Y si no nos explica mucho voto del radicalismo, no se explica mucho voto del peronismo... Mirá, hagamos foco un cachito en Krexel, porque, en principio, vos imaginate que en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires hubiera designado un primo tercero de Lusto, un tipo al que Lusto no conoce. Sí. Que nunca vio en su vida, pero se establece una relación de parentesco. ¿Qué estaríamos discutiendo hoy, no? O que encontraran un militante del MTD en Jujuy, al cual Grabois no conoce, y le hicieran una multa de tránsito. ¿Qué estaríamos discutiendo? Bueno, lo que pasó acá... Yo te voy a decir lo que yo fui pensando. En un momento dije, che, le dieron una embajada a Krexel. No puede ser, que le dieron una embajada, cambié un voto. ¿Qué va a dirá la mina? Entonces, no se dice nada, y se filtra el papel de que ya se había iniciado el trámite. No, y se filtra además que no era la candidata para ese cargo. O sea, que no queda duda que eso apareció. Si había alguien de carrera para ese cargo. Entonces, cuando le preguntan a ella, le pregunta a Eduardo Feynman, ella dice, no, no es así, Eduardo. En principio, yo tenía un acuerdo con mi senador suplente, que no explica... ¿Cómo? Para, para. Ponía ahí. ¿Qué acuerdos tenías con tu senador suplente? Vos te presentás como candidata a senadora, haces campaña, te eligen, no hay ningún acuerdo con tu senador suplente. Salvo que vos digas, como hace la izquierda, che, va a ser dos años cada uno. Vamos a rotar, claro. Pero acá no dijiste nada. Bueno, punto. Sigue hablando. Dice, pero en realidad yo tenía un acuerdo con Patricia Bullrich cuando la apoyé en la campaña. ¿Perdón? ¿Qué acuerdo tenías con la campaña? Vos la apoyaste a Patricia Bullrich porque creías que era la mejor candidata. Supongo que no era a cambio de la embajada de la UNESCO. No dice nada. Pero lo naturaliza como si estuviera hablando con una franqueza. Y después dice, y eso se cayó porque no era verdad. Y en abril, que era cuando ya se veía que le iba al Senado, hubo un ofrecimiento, dice, y hubo una aceptación. Hubo. O sea, no dice, me ofrecieron y acepté. Entonces cuando yo escuché eso, dije, ah, la compraron. Está reconociendo que la compraron. Darísimo es eso. Y entonces vos le diste, y había alguien de carrera que estaba esperando para ser designado. Entonces lo corrieron y aprobaron una ley regalándole una estadía de dos, tres años en París gratis, ganando un montón de plata a una señora. Bueno, tiene que aprobarlo el Senado, ¿no? Bueno, tiene que aprobarlo el Senado después. Pues yo me imagino que te habrá, por lo menos, algún tipo de dignidad. Porque si el Senado avala esto, avala cualquier cosa. Si vos avalás que le compren un voto a un senador dándole una embajada, y bueno, hay una especie de vale todo. No, no, después está focalizar en el personaje, Crexel. Viste que el Senado se aumentó mucho las dietas y después retrocedió. Sí. Que fue todo un escándalo, que se ofrecieron siete, ocho palos, una cosa así. Después, bueno, pero ahora se acomodaron bastante bien. ¿Sabés de quién era el proyecto? No me digas que era de Crexel. De Lucila Crexel. Qué genial. Pero, y... Lindo todo. En la discusión, hubo una discusión interna, y ella quería ganar mucho. Es un tipo de personaje, además, muy descarado. No, lo hacían por su compañero. Para mí ya sabía que se iba a Francia. Ellos dijeron, pará, nos estamos zarpando, pongamos que vamos a ganar lo mismo que Adorni, cuatro palos y medio. O que lo mismo que, entonces nos bancamos, que nos caen a puteadas, pero lo respondemos, es lo que gana la hermana del presidente, Karina. Un senador no tiene por qué ganar, menos que el secretario general de la presidencia. Y ella decía, no, 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 vamos por juez de primera instancia, que gana más, que también lo podemos explicar. Después el Senado aprueba, ¿eh? No es que... Dice que solo es ella. Que es ella, pero la que empuja es ella. Y después hay una anécdota muy graciosa, que ella decía... Eso me cuentan en el Senado, ¿no? O lo aprobamos la ley antes del 30 de mayo, o la aprobamos en julio. Entonces decían, ¿por qué? Porque tengo un pasaje a Europa y cambiarle la fecha me cuesta 10.000 dólares. De antes de 10 senadores, ¿eh? Entonces le dije, pero no puede estar esperando el país. A nosotros nos pagan por trabajar, le dijo uno. Pero él tenía vacación de invierno. No, no sé, pero te juro, personajón, Lucía. Ella iba a alquilarse. Sí, claro. Ahora... Iba a ver en París a dónde iba a parar. Se acaba de aprobar una ley fundamental con la compra de un voto, o con, a ver, señales muy claras de que podría haber habido una compra de un voto y no tenés la foto de la mina en la tapa de los diarios. Bueno, yo te digo, si esto lo hubiera hecho, no sé, hubiera pasado en el gobierno de Alberto Fernández, por decir uno... No, no, un sobrino segundo de Lustol, designado por, no sé... No, no, hubiera sido un escándalo. Bueno, un nombre propio, Lucía... Podemos jugar con los nombres propios, Lucía Crexel. Dijimos también Guillermo Franco, que evidentemente gana un volumen que va... Ciolismo. Sí, va en contra de... Un gobierno ciolista, un gobierno donde gobierna el ciolismo. Y negociamos todo y arreglamos todo, porque ahí también está Franco en esa negociación. O sea, porque Crexel recibe una embajada, pero hay otros que recibieron otras cosas. Promesas de... Puede ser de obras... Vos imaginate que está atradada una ley, va Aníbal Fernández, ministro del interior del gobierno de Alberto, y empieza a repartir embajadas, obras, designaciones... Imaginate los republicanos, los que se ofendían con el tema de... Cuidado, están vulnerando la república, etcétera, etcétera. Vite, bueno, vamos a los otros dos bolonguis, porque los otros nombres para mí son, dijimos Victoria Villarruel, dijimos Francos... Gagarin Carambia. También, claro, claro. Así que hicieron la cena de Santa Cruz, votaron en contra... Más vivos. Bueno, también consiguieron cócticas. No dieron quórum, como hubo quórum, votaron en contra de la ley, pero después venían las facultades delegadas. Claro, y las habilitaron prácticamente ellos. Sí fueron, sí fueron en ese momento. ¿Qué razón tiene un tipo para irse en un momento que tiene que votar? Es decir, ¿por qué razón? Podés abstenerte. O sea, vos tenés ahí dos tipos cuya moral... Por lo menos es rarísimo, ¿no? Está claro, bajo sospecha. Ahí dice que la negociación fue con el gobernador, me dijeron. Que hay promesas de que el río Turbio, o sea, no sé, que tenga participación mayoritaria, no sé si la provincia. También le prometieron que China iba a retomar las obras de las represas, qué sé yo. Eso me parece un poco más razonable en cuanto a entenderlo un poco más. Dice, es alguien no negociando para él, sino supuestamente para su provincia. También es raro, pero tiene una lógica más parecida a lo que nosotros ya conocemos, el toma y daca con los gobernadores para conseguir una ley. Sí, después tenés, ayer los escrachó Cristina Kirchner a dos peroristas, Quader y Espínola, ¿no? En realidad los dos entrando por el kirchnerismo. Yo creo que es parte del bolonqui que tiene tanto el kirchnerismo, el kirchnerismo no, tanto el peronismo como el radicalismo. Que tenés gente que o piensa materialmente opuesto a lo que representan, o son muy afines a ir modificando sus posturas de acuerdo a otras cuestiones. No tanto una embajada, pero otras cuestiones. Pero digo, también en algún momento hay que discutirlo. ¿Qué es el radicalismo? Bueno, estuvo con vos esta mañana Martín Lustó. La verdad es que es muy confuso. ¿Qué es el radicalismo? ¿Es lo de Lustó? ¿Es de Loredo? Y una época que... ¿Qué las dos cosas? El radicalismo siempre tuvo dos líneas. Una línea más... Conservadora, si querés. Sí, conservadora, débil, muy sensible a las presiones corporativas. Y una línea más combativa. En algún momento, bueno, obviamente la línea combativa era la de Alfonsín, contra de Balbín, Contín y todos ellos. Después, en un momento mientras estuvo ahí, Carrió tenía una visión mucho más combativa. Cuando Alfonsín hace el Pacto de Olivos... Sí, como principista, si querés, ¿no? Sí, el valor que tiene Lustó, que para mí Lustó sufrió en principio una derrota política. Porque si vos sos miembro de un bloque, podés perder, no sé, 6 a 4. Pero que te voten todos. 12 a 1 siendo el presidente, hay una derrota política ahí. Las derrotas políticas no son permanentes, no son para siempre, pero hay algo... Pero después tiene una virtud, que es que como estudia mucho los temas, abre el debate a la sociedad. Entonces vos, cuando vos lo escuchás a Lustó hablar de los... Y después no tiene el punto vulnerable, justo o injusto, que es que vos cuando estabas no hiciste nada mejor. Entonces, vos lo escuchás... Y le facturan a 125 y su paso por el quinarismo, sí. Está bien. Y después la discusión... Yo veía ayer cómo le pegan de los dos lados. Le pegan, por un lado, porque dio el quórum, y por otro lado le pegan por haber tenido esa posición dentro del radicalismo. Es difícil, toda esa discusión es difícil. Es difícil no dar quórum si vos presentaste un proyecto para que se debata. Él lo que explica es que si él no daba quórum, daba la posibilidad de que haya más repartija de quórum. Se siga negociando hasta que lo consigan. Los dos de Santa Cruz, por ejemplo, estaban ahí. De hecho, los dos se dieron vuelta y no era necesario ni quórum, ni lo quórum, etc. Pero más allá de eso, ¿qué es opinable si el lo quórum o no? Vos lo escuchás hablar y es hasta ahora el único que está diciendo, fíjense, cero, que es esta ley. A ver, al lado de lo que hizo Krexel, lo que propuso el gobierno, y lo que aprobó, y lo que ahora hiciste que se apruebe, es mucho más escandaloso que la compra de ese voto. Si lo que se votó en el... Bueno, son dos cosas distintas. El contenido con la forma. Claro, claro, pero vos ves el contenido y es un saqueo. Sí, el contenido es una norma de arranque que está muy pensada para los grandes grupos económicos, para los sectores más poderosos, incluso los que evadieron por el blanqueo, por cómo es el blanqueo. El blanqueo está jodiendo. Sí, el blanqueo es el más generoso de la historia de la Argentina. O sea, vos podés haber blanqueado tres veces, o sea, evadiste tres veces... Y podés volver. ...volver con cero de tasa... Bueno, pero ahí tenés una pauta que da el propio Presidente de la Nación. El Presidente de la Nación hasta dijo que si tiene mi plata para el narcotráfico, que venga. O sea, no, no... Hay delitos que para mí no son delitos. Claro, ya que cuando te habilita eso, y bueno, es una especie de gran vale todo. Explícame en qué cabeza cabe, en la cabeza de quién cabe eliminar el monotributo social y evitar el impuesto a los ricos. Explícame eso, porque vos podés reducir... Todo es discutible, porque el tema impositivo tiene ese dilema de que si ponés mucho, la gente se te va... No, se pierde una oportunidad de hacer una buena reforma fiscal, que tampoco la hizo... Sí, pero además se regala plata. Bueno, a mí que me gusta discutir, más allá de esto, a mí que me gusta discutir también sobre lo que no se hizo, lo que se hizo mal, porque me parece que si no es muy cómodo nada más enojarse con Milley, que está claro que nosotros pensamos sobre Milley, o sobre lo que se está haciendo, y la forma en lo que se está haciendo. Tuviste, en cuatro periodos que tuvo el kirchnerismo, de haber tenido 10 años en lo que tuvo mayoría en las dos cámaras, de los 12, hasta que le apareció el Grupo A. ¿No hubo posibilidad de hacer una reforma fiscal en serio en la Argentina? Progresista, más sencilla, cambiando el impuesto a las ganancias por un impuesto a las rentas altas o a los salarios altos. Bueno, después te viene otro y lo hace, y hace una cosa regresiva. Bueno, en eso, cuando yo discuto, no había forma de pensar una modernización del mercado laboral argentino, la incorporación de los tipos que están en negro, la cantidad de gente que está en negro en la Argentina, no había ninguna posibilidad. Tuvieron 12 años. Hay que hacerse cargo. 12 más los 4 de Fernández. No hubo ninguna chance de negociar con el radicalismo, ponerle con algún sector más o menos afín una reforma fiscal que ahora sigue siendo espantoso, todo el sistema fiscal argentino sigue siendo horrible. O sea, porque lo único que hicieron ahora es darle mayor beneficio a los que más tienen, seguir recaudando a los locos con el IVA. La verdad que también está esa discusión. Yo entiendo esa discusión y creo que es una discusión central. Lo que pasa es que estoy muy impactado por la ley que acaba de aprobar el Senado. Ah, bueno, sí. Y estoy impactado con gente que se respete a sí misma, porque vos sos un runfla, un chanta de la libertad de danza o del pro, y qué sé yo, y bueno, qué sé yo, rasqueamos. No, yo creo que también ellos coinciden. Que haya gente que se respete. Y lógicamente ellos coinciden con esto. Gente que se respete. A mí me sorprende mucho el radicalismo. Me sorprende mucho el radicalismo. Que el debate interno solo se resuma a Lustó es raro. Sí, y Lustó dice que es mucho más que eso. No, yo lo escuché hoy que decía, bueno, en realidad sí, la juventud radical del Comité Nacional. Y sí, pero vos tenés ahí una cantidad de senadores, tenés 12 senadores que hicieron la veña. Es raro que no plantearon ni siquiera algún tipo de senso. Además, no se dan cuenta el radicalismo en esto. Lo que pasa es que están los gobernadores también con el cuello. Claro. Sobre el cuello. Pero no se dan cuenta que se los morfa, mi ley. Es decir, el radicalismo pierde completamente, que es lo que yo te decía el otro día, de esos 13, ¿quién los conoce? Te juro que me cuesta tener un nombre. Me aparece el de Blanco, que dijo, como logré tal cosita... El Maximiliano A, porque está muy arriba. Por lo que logré en el inciso 4 del artículo 1.24, aprobé esta barbaridad. Escuchame, además depende de vos que se apruebe lo que no. Entonces, no hay ninguno de esos 12 que vea esa ley y se dé cuenta que es una ley que no tiene nada que ver con el pueblo. Es decir, vos decís, bueno, atraigamos inversiones, esa te la doy. ¿Y de educación qué hacemos? ¿Y con los jubilados qué hacemos? ¿Y con la tierra qué hacemos? ¿Y con el FISU qué hacemos? ¿Y con la sinoliversidad qué? ¿Dónde está todo eso? Y los tipos levantan la mano. Entonces, el problema es como decía recién. Sí, en ese aspecto es mucho más claro lo del PRO, que dice, bueno, nosotros hasta coincidimos acá y nos quedamos acá y se lo va a terminar comiendo la libertad de avanza, lo más probable. En el corto plazo, sí. Por lo menos, para el año que viene, de vista al año que viene, si a mi ley le va más o menos bien. Eso está claro. ¿Por qué votar al PRO si tenés la libertad de avanza? Esa va a ser un poco la disyuntiva, me parece a mí. Ahora, es más raro la posición del radicalismo. No sé, porque la especulación que hacían algunos gobernadores es, bueno, le fue bien a mi ley en mi provincia. ¿Por qué yo me voy a poner en contra de alguna de las cosas que propone? Ahora, en términos éticos, ni hablar, que si vos no creés en eso, deberías plantearlo. O sea, vos tenías a Pujaro diciendo, este blanqueo favorece al narcotráfico. O sea, no está diciendo, me parece que puede ser incorrecto. Está diciendo, favorece al narcotráfico. Vos decís, che, y entonces, lo avalamos igual. Viste que cuando se hizo el comunicado de los diez gobernadores, no sabía si había firmado o no había firmado. ¿Y firmó? Todavía no se sabe. ¿Aparecía el nombre? Aparecía el nombre, sí, sí. Pero si vos no salís a decir que no, bueno, quedás un poco avalando eso. A mí me parece rarísima la posición. Creo que la posición que tiene el radicalismo, no entiendo a largo plazo qué rédito le puede dar a nivel político. No lo alcanzo a entender. Y después tenés el bolonque que tiene el peronismo. La verdad que todas las fuerzas están en un lío fenomenal. Te tiene otro nombre, Bullrich. Y sí, es el otro nombre de la semana. Para mí hay varios nombres de la semana. Sí, sí, sí. A mí me parece que nos toma de boludos. Yo te digo sinceramente, ayer yo la escuchaba, lo dije ayer al aire. ¿Qué es esto? Bueno, Milley también lo dijo, pero lo de Bullrich, terrorismo, sedición. La verdad que hubo un grupo de violentos que todavía no tenemos muy claro cuál es el origen de estos tipos. Rompiendo cosas, queriendo hacer bardo, quizás queriendo interrumpir la sesión. Ahora, terrorismo, sedición, golpe de Estado. Yo cuando la escuchaba dije, viste que yo venía prudente, porque al no estar ahí, vos sabés que hay gente que quiere romper las pelotas. Sí, 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 sí. Los que protestan, la policía se puede zarpar. No, también hay militantes porque uno los escucha o ve las redes. Hay militantes que te dicen, acá hay que romper todo porque es un gobierno fascista. Bueno, me parece. Entonces vos ves eso, entonces opinar a priori, que es lo que pasó sin haber estado. Hay que ser muy cuidadoso, sí. Uno requiere tiempo. No, pero sí sobre el tema terrorismo, sedición. No, no, no. Cuando lo escuché a Bullrich, dije, ah, acá hicieron cualquier cosa. Porque cuando alguien agranda tanto lo que tiene enfrente, que vos te das cuenta que no era una... Digamos, ella sabe lo que era una guerrilla en serio. Esto no tenía ninguna chance de nada, de nada, qué sé yo. Había un grupo, una manifestación pacífica y un grupo de gente que hacía lío, chiquita. Entonces dijo terrorismo. Entonces empecé a preguntar quiénes son los detenidos. No sé si escuchaste hoy la nota. Sí, sí, las escuché porque yo las tenía previstas para hacer. Si no las hacía vos, las hacía yo. La señora que vende empanadas. Sí, 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 las teníamos previstas. Decime que esa mujer es terrorista. Y entonces empiezo a recoger gente que fue a visitar a los presos, que son abogados y qué sé yo, y te empiezan a contar historias. Y vos te das cuenta que tiraron la red a levantar gente para explicar que habían hecho algo y ahora descalzan este tipo de situaciones. Y no hay ningún detenido, por lo menos todavía, sobre los que quemaron el auto, que fue el hecho simbólico más violento, más potente. Es lo único que es importante. Vos tenés que detener gente. Primero, prevenir que no pase eso. Había un camión hidrante al que no le dieron la orden de intervenir. Es muy sospechoso eso. Y si no, lo tenés que detener ahora. ¿Por qué la verdad? ¿Puedes detenerlos? Sí, por él no lo pudiste detener ahí, que estaba lejos. Yo ya lo hablé con el número 2 del... Ahora se me fue el... ¿Pero qué lejos? Si estaba a 10 metros el camión hidrante. Bueno, sí, pero ponele que no... En el momento que el número 2 del camión hidrante empieza a disparar agua, esos tipos no pueden acercarse el auto. Pero ponele lo que sea, que te falló eso. Ahora, vos en estos días siguientes, si te hay cámaras, hay un montón de elementos. Me imagino que la policía siempre está de los dos lados. Bueno, que vos tenés la facultad de poder tener a alguno de los tipos que fueron claramente a prender fuego al auto. Es raro, qué sé yo. Son muy escurridizos. Gente muy talentosa que logra evitar que la policía... Es muy impresionante el testimonio de Orlando, el cronista de Cadena 3. Sí. Cuando él dice que viene un grupo organizado donde había mujeres. Hay una pregunta, ¿qué era eso? Porque por ahí hay un grupo que está haciendo, no sé, delirio prerrevolucionario. Puede ser que sea eso. Por ahí hay un grupo de servicios. Mira, es un hecho muy atípico. Porque hemos visto pedradas y hemos visto forcejeos. ¿Que alguien devuelta un auto y lo incendie? O es un grupo que está loco, que están haciendo cosas que tienen que estar en cara inmediatamente. O es un grupo de servicios. Alguien que lo armó para después justificar que el bullying diga las cosas que dice y detener gente. No, después tenés que comprobar que son acciones de terrorismo. La verdad que terrorismo es otra cosa, ¿no? La verdad que estoy sorprendido yo con la calificación. Me parece peligrosa. Me parece que de alguna manera juega con los que dicen esto es un gobierno fascista y vale todo. Sí, está bien. Cuidado con los discursos también. Pero ella es el Estado. No, pero ella es mucho más grave. Esa es la cosa que hay en todos lados. Sí, sí, pero cuidado con las calificaciones estas maximalistas. Porque además hay una cosa de la soberbia del poder. Escuchame, detuviste a gente de laburo. Si vos no le podés decir a la policía, che, cuidado, porque hay gente... No, no, pero el operativo fue malísimo. Es una cosa de locos. Y después te preguntás ¿qué hacía la prefectura? ¿Qué experiencia tiene la prefectura para el control de la calle? Orlando dijo había un ejército. Es que la verdad que vos lo veías de atrás pero digo ¿qué tiene que ver la prefectura? Vos deberían tenerlo ya un buen equipo para laburar en estas manualizaciones que pasan siempre. Ahora, ¿qué hace la prefectura naval metida en el control de una manifestación? Qué sé yo. Y hubo muchas cosas raras. También los policías que de pronto tiraban gases cuando no pasaba nada. Hubo muchas cosas para cuestionar. Pero bueno, sí, otro de los nombres. Sí, sin duda Patricia Bullrich. Está obviamente muy... Me parece muy convencida de que estas demostraciones le rinden al gobierno. Porque quizás sí, ¿no? ¿O no? ¿Cómo lo ves vos eso? ¿No le es funcional de pronto eso? ¿Los incidentes? Yo creo que todo eso genera una identificación cultural con un sector de la población. Es decir, el taxista que dijo ¡Ay, qué lindo que se la pongan! Puede ser que se sienta más cercano al gobierno. Pero creo que el juego del gobierno a largo plazo tiene que ver con si una teoría funciona o no. Hay una teoría económica puesta en marcha. Si esa teoría es correcta, va... Además de bajar la inflación, la va a bajar más y va a terminar generando un crecimiento fuerte. Y si eso pasa, mi ley va a ser el líder de la Argentina por bastantes años o por algunos años. Es decir, la gente vuelve a estar mejor, etc. Si la teoría no funciona, vamos a tener un presidente que se va a ir desprestigiando. Haga el fuego o artificio que haga. Yo me acuerdo, mi ley está diciendo mucho ahora la frase Argentina es un país raro para decir afuera me pasan cosas increíbles y vengo acá y todo el mundo me critica. En la época estaba Alfonsín. Alfonsín era el regreso de la democracia, era como nada, iba afuera y era el juicio de los militares. Y siempre se decía eso. Qué país raro, afuera es un ídolo y bueno, adentro las cosas no estaban bien. No, claro. Entonces, él, qué sé yo, que hoy o ayer haya habido euforia en los mercados, yo he visto muchas veces euforia en los mercados en países destruidos. Entonces, eso es consumo... Los mercados responden a su propio interés. Es consumo de un grupito ruidoso influyente de la población. Si nadie le está dando una señal muy fuerte a los mercados, ¿por qué no lo van a recibir bien? Está diciendo voy a pagar la deuda, les voy a pagar, qué sé yo. Entonces, en todos esos casos lo que se define a largo plazo es eso, es si la gestión es buena y si la teoría económica funciona. Es un camino largo. En el medio decís nosotros somos serios porque, no sé, porque reprimimos a la gente en la calle. Bueno, ponele, ganaste dos puntitos, pero en el medio está, no sé, ayer me contaba Tamara que a su hijo le robaron un pancho. O sea, una familia estaba tirada en el piso, se compró un kiosco con un pancho y el jefe de la familia dice dame el pancho. Digo, no, no, tengo hambre. Bueno, y se lo sacaron y se lo dio. Un pancho. ¿Entendés? Si lo que, si mi ley no revierte eso y tarde o temprano todos los juegos, no con él nomás, como cualquiera tiendo a pensar que tarde o temprano él se va a ir evitando. hay un punto, porque el tema de inseguridad empieza también a tener su efecto. No solo la caída de consumo, no solo lo que pasa con el tema de salarios. Y lo último, si querés, para redondear la charla. Está toda la sensación de que hay como una nueva polarización fuerte, ¿no? está su favor en contra de mi ley, ¿no? Tiene que ver un poco con esa lógica, porque no ves en el otro lado una referencia muy clara. Entonces, ahora es... Sí, si hoy el eje del sistema solar es mi ley. El eje es mi ley, claramente, ¿no? Pero decía esto que tenés una masa crítica que sigue bancando fuerte y también tenés una masa crítica que puede ser muy sólida de los que lo critican. Cuando ves las encuestas, viste que los que ven... Muy malo son 45%. Claro, claro, atención, porque no son 4. 45. No, porque esto es pensar, no, los que están enfrente son los kirchneristas. No, tenés un montón de gente. Pero ojo, porque si muy malo es eso, ese muy malo va a votar al que más duro sea con... Claro. Y eso le da una chance al peronismo de sacar una elección del 40% del que viene. De hacer una elección buena el año que viene. Claro, claro. Sí, sí. Hay que ver cómo arma, cómo se arma. Y si del otro lado el pro se protege de ir... Y después vos tenés sectores de Pujaro, por ejemplo, ¿cómo va a jugar? Y no sea López en Chubut. Claro. Son jugadores que son más del palo del voto del 56% de Milley, con lo cual eso le reduce a Milley. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo no tengo duda que a Milley... Salvo que haya acuerdos provinciales. Salvo que haya un desastre, no creo que a Milley le vaya mal el año que viene. Creo que él tiene una base del 30%, que tal vez estire, no sé hasta dónde, pero por ahí está el 40%, que será una gran elección. Pero tampoco veo que el peronismo baje mucho de ahí. Entonces, es una... Y ese 40% va a ser la expensa del pro, o sea... Es muy probable. Incluso puede ser del radicalismo. Igual puede dar una sorpresa, no sabés cómo es que yo... Y le falta un montón de todas maneras. Déjame decirte algo que... Falta un montón porque depende mucho de cómo esté la economía. Que estuve pensando. El otro día Milley, al pasar, dijo una frase tremenda, que yo ya te la comenté, que es la tienen adentro. Sí, 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 LTA. Lo dijo así, dijo, para quienes no creen en la economía de mercado, les voy a dedicar una frase de Maradona, tiene dos, dijo así, y se resumen en tres letras, LTA. La otra frase de Maradona es que la sigan chupando, que la sigan mamando. Y me quedé pensando en dos o tres cosas. Primero, en su concepción de la sexualidad. Se supone que la persona que es penetrada en el sexo es una persona que es humillada. Sí, sí, sí. O sea, es una... Bueno, parte de su visión de... Claro. Digamos, en Maradona yo lo puedo entender porque es fútbol. Entonces, el despacito le rompemos el culito, como decían, mirá cómo te rompo el culo. Que es horrible, pero es parte de... De un folclore. De ese machismo que hay en el fútbol. Es asumir como propio un gesto muy de bullying, de humillación del otro, de... Bueno, una cosa espantosa. Pero sacá eso. ¿Cómo terminó la historia de Maradona? Porque ese momento... A ver, la gloria de Maradona fue como jugador. En ese momento él era técnico de la selección y festejaba que zafó. Festejaba que ante una eliminatoria que estaba muy complicada lo salva Palermo en aquel gol. En ese día de lluvia. Ese día de lluvia. Entonces, Maradona festeja que perdió. Que zafó. No que ganó. Termina de la eliminación más humillante que tuvo la selección argentina. 4 a 0. 4 a 0 con Alemania. Con Alemania. Esta semana, Milei se comparó con Terminator también. Sí. ¿Qué le dijo Mayanz? En Mayanz... ¿Cómo termina Terminator en las tres películas? Todo es mal. Todo es mal. Milei... Yo por ahí hay momentos que me vuelvo muy psicologista. Milei se está comparando con gente que fracasa. Milei se está comparando con gente que festeja como apresuradamente. Es muy impresionante eso porque se empieza a repetir eso. Y lo otro que pensé cuando dice a quienes no confiaron en mí... ¿Viste? Dice no confiaba en mí, no confiaba en mí. Todo el tiempo está a los que no confiaron en mí. ¿Puedo ser muy psicologista? Sí, total. Le está hablando al papá. Soy psicólogo. Le está hablando al viejo. Él dijo toda la vida mi papá me decía que yo era un idiota que no iba a salir para nada. Y en ese viejo aparece Broda, Cavallo, todos los que le discuten algo porque dicen no confían en mí como mi papá la tienen adentro. Y van a ver cómo los voy a... Hay un momento de su alma que es un alma en pena. Puede ser, puede ser. Pero te estoy diciendo por decir algo. Sí. Ya que estamos boludeando. No, igual todo va a depender de cómo va a ser la economía. Sí, es complejo. Y va a depender qué. Por ahí que gane una elección, que gane dos, que gane tres. No, yo me refiero a que pase con el empleo. Empieza a ver... A ver, ¿te toleran cualquier monería si la cosa más o menos funciona? cuando vos no tenés plata para pagar la tarifa, cuando vos tenés problema para pagar alquiler, cuando vos tenés problema de empleo y bueno, ya las monerías, las bravuconadas empiezan a tener menos efecto. Totalmente. Bueno, amigo. Suerte del Martín Fierro. Igualmente. Creo que vos te lo merecés. Igualmente. Creo que vos lo vas a ganar. Vos lo vas a ganar. La verdad que si lo ganás vos voy a estar muy feliz. Vento Cacela también. Sí, sí. Muchos amigos. Vento Cacela también, ¿no? Vento Cacela en esta... Sí, sí, en el mismo eterno, sí. Vento Cacela, que ayer lo vi. Yo creo que va a ganar él también. Totalmente. Vos, María, o Vento. Se lo mereces Ténemor. El que más se lo mereces Ténemor. Totalmente. Porque el trabajo que haces es extraordinario. Yo voy a estar muy contento si lo ganás vos. La verdad que sí. Gran amigo. Chao. Pase lo que pase. Con Ernesto Tenenbaum y Reinaldo Sietecase. Lunes a viernes de 10 a 11. En Radio Con Voz.